Desde los estudios Altar Music y esto es ¡Acéptale! Si has buscado y no has hallado la manera De ponerle fin a todos tus problemas Ya no hagas de tu vida un laberinto Si al final de la salida está Cristo Ven, recibele, acéptale Permite que entire a tu vida Pon tu confianza en Él Su palabra es fiel Y podrás tener bendición y alegría Cuando sientas que ya todo está perdido Y tu propósito en la vida se ha acabado Solo debes de entregar tu corazón Así entonces tu pasado es perdonado Ven, recibele, acéptale Permite que entire a tu vida Pon tu confianza en Él Su palabra es fiel Y podrás tener bendición y alegría Yor jajada en Él Mães Pues Se ¿ Привет O Mi Gracias.